Música 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 Mira, toma un café fuerte A ver si se te quita la borrachera que después te estas quejando que estoy tu con la malafomba y la malafomba viejo Ay, tu sabes que me gustaría a mi esta, a mi me encantaría irme para una isla desierta Ay si, serpentino a mi tambien Mima, desierta, dije desierta Música 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 Bienvenidos a otra temporada de Bateando la lata Bateando la lata 3.0 Esto es un programa totalmente renovado, con secciones nuevas, personajes nuevos Oye, y no hay viejos tambien No se lo pierdas cabero que esto va a estar buenisimo El Charaquino Música Venga, venga la pelota Macho, es que los perros todos Viste que lindo esta mi perro, no? Tu perro esta hermosa chico, pero yo lo que lo veo es muy gordo Macho, el problema es que mi perro es un cruce Bueno, un cruce es lo que me parece una rotonda Música Mira si te lo tuve dicho, papá Lo único serie que vas hacer en la vida mía es criar puerco mi hermano, eso yo si soy el animal Víate de eso Bueno si tu supieras que antes de mi enfermedad yo fui tremendo cazador para que tú sepas. ¿Y la papa? ¿Y cómo te fue? No, no, ahí más o menos. Imagínate tú que con traje fiebre amarilla en el Amazonas, con traje paludismo en Camboa y con traje también fiebre amarilla en África. ¿Y cuándo te fue peor? No, 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 cuando con traje matrimonio en Nueva York. A ti fue el carajo. ¡Ale de los medios! ¡Cabrón, te veo vieja y tan nueva! Tú ni vas a ir a la lluvia para el party. No, tú sabes, el banco me da súper. Sí, a ver. Oye, ¿y tú qué haces? ¡Ja! Chacho cabrón, yo ahora soy traficante de órganos. ¿Traficante de órganos? ¿Tú no tienes corazón? No, pero el mes que viene me entran. ¿Cuánto vas a pedir? Yo te lo pongo en encargo. Mira, el hijo está en mitad de precios. Oye, no, abrense algo. Dos riñones. Dios mío, ¿cómo está la cosa? No, mamá está ahí, tirada completa. ¿Pero qué es lo que le pasa a esa vieja? No, no, la vieja no. El problema es que mi hermano, el más chiquito, acá es millonario. Sí. Yo sabe que él tiene su cosa. Sí, yo. Cogió mucho dinero, cuatro millones, lo metió en un tanque de veneno y fue y se lo regaló a una fundación de atención a la familia pobre. ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Y murieron muchos pobres! No, tres consajales, cuatro cabras y diez en la boca. ¡Venga, mi hermano! Por lo menos no lo sabes y no lo has querido averiguar, que a mí donde me gusta estar no es abajo, donde a mí me gusta estar es arriba, lo que pasa es que tú no has querido, que yo te lo demuestre a ti. Viana, las cámaras de los vecinos, Viana, Viana, tú siempre estás en lo mismo. Sigue ahí simulando con las cámaras de los vecinos que tú lo que tienes que hacer es el sexo, me tienes que hacer el sexo, vamos a acabar de tener sexo. Viana, las cámaras de los vecinos que están mirando, Viana, hasta que tú y yo no nos casemos y firmemos un documento, yo no voy a hacer sexo, Viana, para que tú me cojas para eso. Ya está bien, yo no voy a discutir más de eso contigo, aquí estoy enredada con el carro este, la muchachita esa, que tú sabes que esa chiquita es complicada, esa muchacha es complicada y tengo que hacerlo bien. Yo la vi esta mañana en la triñita, en la derecha, eso es lo que me cae en mal, está celosita, tú sabes que eso es lo que me cae en mal, tú sabes que mamá a mí siempre, desde que te conoció, me lo advirtió y me dijo, ese muchacho es un mujeriego, ese muchacho no sirve. Está celosita. ¿Para qué tú te haces, que tú no sabes quién es la muchacha esa, cuando tú sabes que cada vez que ella entra por ahí para acá, tú te la estás comiendo con la vista. ¿Cuándo fue eso, Viana? ¿Cuándo fue eso? Sigue, 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 sigue. Las cámaras de los vecinos. Sigue, sigue, sigue. Está celosita. Qué lindo es aquí conversando, me imagino que ya mi carrito está listo, ¿no? No, todavía el carro suyo no está listo porque se me ha complicado eso de abajo. A ver, permiso, entonces sigue. Niña, para hacerte una pregunta, ¿dónde compraste el vestidito negro ese? No voy a entrar. Entra para la casa. Porque tienes que entrar para la casa. Pero si yo no he hecho nada, Viana. Bueno, pues si vas a estar aquí, tienes que estar en silencio. ¿Me estás oyendo? Permiso ahí, niña. Permiso ahí. ¿Viste cómo me maltrata? Y así es, siempre, delante de todo el mundo. Es una falta de respeto ahí, ahí yo no he hecho nada. Tranquilo, tú lo que tienes que hacer es irte de fiesta con tus amigos. Y no mirar hasta el otro día. ¿Tú crees que eso funcione? ¡Claro! Las mujeres somos dignas del maltrato. Ah, pues mira, eso mismo lo voy a hacer ahora. Me cansé. Roberto, ven para acá a recogerme. Si traeslo también, dale que nos vamos al party. Sí, dale. Claro, dale. Tú vas a ver cómo eso te funciona. Eso es lo que voy a hacer. Es amigo tuyo, es muy mujeriego. Eso, muchacha, eso es candelita. Eso. A ver, niña, te lo voy a explicar por décima hora. Cuando tú veas que la media de aceite está por aquí, tú no puedes dejar que eso baje. Eso tiene que estar por allá arriba, porque entonces se pone como se pone y yo no. Estoy cansado ya. Lo siento mucho. Fofi, fofi, espérate un momentito. ¿Dónde tú crees que tú eres fofi? Fofi. Como te has enamorado. Lo siento mucho. ¡Dale, hombre! Están esperando, por dios. ¡Dale, hombre! 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 ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? Ahora se va con sus amigotas a volcarse con cuantas mujeres se encuentren por ahí. No, no, si yo te digo a ti, mira, yo no te voy a terminar este carro. Yo me voy a jugarar y emborrachar para nosotros. Ay, chica, no te preocupes. La verdad es que todos los hombres son iguales. ¡Acho médico! ¡Acho médico, cabrón! ¡Tú tienes que atenderme! ¡Yo estoy mal, 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 mal! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ay, cabrón, tienes que chequearme los oídos. Estoy escuchando a medias. ¿A medias? ¿Y? A ver, diga cien... ¡Cincuenta! Ay, así no quería coger nada. Deja que llegue, padre, tú. ¡Así te quería coger! ¡Ve acá, papito, ve acá! ¿Qué tú hacías metido en casa del vecino? Eh, eh, no. El problema es que yo estaba en su casa porque me la encontré melancólica y me la bailé. ¿Mela qué? ¡Melancólica! ¡Qué suerte encontrarme contigo! Mira, te explico. El problema es que yo soy fotógrafo y estaba buscando un rostro como el tuyo para practicar. ¡Qué casualidad! Yo también estaba buscando un rostro como el tuyo para practicar. No. ¿Tú también eres fotógrafa? No, cirujana plástica. Papá, acere que sea la última vez que yo te coja metido en el baño con la puerca, mi hermano. No, la última vez. Hazme el favorito para organizarme los paros esos para allá de atrás. Oye, mira. Me atracaste con el loro este. Yo no quiero el loro. Dame el dinero. Dame el dinero. Dame el meluco, acere. ¿Qué fue lo que pasó? A ver qué fue lo que pasó. Oye, acere que me atracaste. Me dijiste que ese loro era macho y es hembra. Bueno, mi mani que tiene que ver que sea hembra. Coño, que todo lo que yo digo no me lo repite, me lo discute y no quiero el loro. ¡No, no, no! ¡No quiero el loro! Bueno, mi gente, por aquí reportándose para que hay salteados las mejores entrevistas. ¿Cómo se llama el programa? Espera, te caí yo. No, no sé ni quién es. Pateando la lata Miami. Pateando la lata Miami. Ya no saben qué nombre ponerle a esto. No sé ni para qué. ¡Ay! Bueno, ¿cómo andas, mi amor? Para hacerte una entrevista aquí. Bueno, mi gente, aquí tenemos una de las actrices principales de Pateando la lata Miami. Hola, ¿cómo está? Sol Rodríguez. Hola, aquí cogieron a Sol que yo no sé porque este programa ni con Sol ni con sombra lo van a levantar. Pero bueno, aquí tenemos a Sol que evidentemente la cogieron por su gran talento. Oye, mi vida. No, 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 nada. ¿Qué te iba a decir? Oye, me están diciendo por acá, me dicen por acá, dicen que a ella le gustan mayores esos que llama señores. ¿Eso es verdad? Bueno, sí. Sí, claro. Te va a ir súper bien pateando la lata porque aquí no le gustan bien jovencitas. Oye, mi amor. No, no, tranquilo, no te preocupes. Oye, mi vida, ¿qué te iba a decir? A ver, si a ti ahora mismo se te acerca un hombre, un hombre apuesto, un hombre trabajador, talentoso, a querer conquistarte. Y por otro lado se te acerca, otro hombre que solamente te ofrece diez mil dólares en tu cuenta de banco todos los meses. Mi pregunta hacia ti es, ¿cómo quisieras el dinero? ¿Cash o por sales? Ay, pero que me estás queriendo cinco mil. No, no, tranquilo, mi amor. No, no, no. Oye, oye, aquí hay que luchar, tranquilo. Bueno, mi gente, estas son las actrices que se han encontrado aquí, no como esto tiene que seguir tirando porque no es más nada. La cosa está dura. ¿Quién es? ¿Quién es él? Me permiso. Ay, Dios mío, el nombre del partido y despidí el de todas las cosas. Que vaya por allá por Cuba. Allá en Cuba se le espera con los brazos abiertos. Aunque media hora, después que usted se ponga a hablar mierda, tenga que apretar los brazos por la esposa. Ay, no, 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 no. Aquí no, yo no puedo trabajar así. No, 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 no. ¿Qué te pasa que estás tan alterada, mi amor? Tú que eres una persona contenta y alegre. Cuéntame, ¿qué te pasó? Algo muy terrible. ¿Pero cuenta? Me echaron cincuenta años. ¿Cincuenta años de cárcel? Peor, cincuenta años de edad. ¿Tú te ves a mi cartilla? Papi, papi, papi. Papi. Mira, 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 Serpentín. Ay, en esas películas ellos son así, tan cariñosos, ¿verdad? Ay, mi amor. Tú no sabes como yo te amo a ti. Ay, mi amor. Yo también te amo. Te amo mucho, mucho, mucho. Ay, Serpentín. Serpentín, tú me amas. Eso que tú me estás diciendo es mentira. ¡Esa es mentira! Sí, pero empezaste tú. Ay, por favor. Ay, por favor, desaparece. Tú te amareces de mí. Ay, fíjese lo que le voy a decir. Que sea la primera y última vez que usted me estás haciendo a mí. Pero, ¿cómo usted va a venir a mi casa y decirme que yo lo estoy haciendo? ¿Con qué yo lo estoy haciendo? Con la gallina esa que usted me vendió. Que esa gallina lo único que hacía era caminar para el lado. Pero si usted me dijo que era para comer, ¿qué tiene que ver que camina para el lado? Que precisamente como lo único que hacía era caminar para el lado, quien se la comieron fueron los vecinos. A la razón y me daba gallina en la razón. Me amo. Ay, mi amor. Pero tener un pene pequeño no es tan grave. Macho, Mari Carmen, es verdad. Pero yo preferiría que no tuvieran ninguno. ¡Cofi! Muchacha, ¿qué tú haces fregando aquí? Ay, Flor, mi vida. Yo siento que no tengo apoyo. Ay, vieja, no te preocupes. Peor está mi familia en Cuba. Ni apoyo ni arroz ni apuerto ni acorrentes. ¿Qué? Tío. Oye, qué alegría tengo, muchacha, así que te dejaste del novio vago ese que tenías. Sí, sí, lo dejé, ya tengo otro novio, tío. ¿Tienes otro? ¿Y quién es? Muchacho, tío, ¿usted no se acuerda del médico bonito, el rubio, el de los ojitos azules así de lo más bonito? ¿Se acuerda del médico? Sí. Incluso, ¿no se acuerda que una vez que ellos estábamos en la puerta afuera del abogado y vino un grandón ahí, grandón, y le arrebató el celular? Sí. No me digas, Arturita, que estás con el doctor. No, no, con el doctor, no, con el grandulón. Con el grandulón. ¡La bicamérica! Por eso todos los novios son los que te salen así. ¡Sí! Bueno, la vayas a los días. ¿Aquí va que esto la va? Por hoy, es por hoy, por hoy, por hoy. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. No, no, y hagan comentarios, vamos a verlo, comenten. Oye, pero espérate, 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 falta un par del café. ¡Ey! 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 ¡Feliz! ¡Ey, me quedo con la abogada! ¡Ey, me quedé sin café por hoy! ¡Feliz! 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 No, hija, no, para nada. Ese país no va a cambiar nunca. ¡Sí es va a cambiar, Pofi! No, 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 no. Dicen que este mes van a dar dos sacos de arroz por persona. ¿Verdad? Sí, uno para que la gente se haga un pantalón y el otro para que se haga la camisa. Ay, Dios mío, Santa. ¿Vas a ver a estas gente aquí? Oye, niño. ¿Qué le pasa? Ay, pero ¿por qué me va a traer el pantalón? Vamos. ¡Vamos!